Sale pues compadre aquí bajo las cámaras de T.C. Fields Vamos a comenzar por ahí se Este video en vivo compadre Se llama por las calles de Chihuahua compadre Ay no mas suene le flaco dice Como me gustan los ojos de esa morena Y pura cima de la sierra compomarse Ay otra Chihuahua Como me gustan los ojos de esa morena No mas los miro se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro cabrón Y así suena la cima de la sierra primo Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro cabrón Y seguimos por ahí compadres Y seguimos por ahí compadres Claro que sí Al estilo de la cima de la sierra por ahí compadres Seguimos avanzando aquí en Chicago y su alrededor El saludote viejo Por ahí dice jefe de jefe Ay no más Y échale compadre Ya se la sabe viejo Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Y ya se quieren pelear con el gallón Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejarlos con tantos que tengo Muchos quieren estar a mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Y puro jefe de jefes, compa Marce Claro que sí Y vámonos pa' tierra caliente Hijo de la chinga Puro cocho Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes, señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Y desde Chicago Claro que sí La cima de la sierra Pariente se hace presente Compa Marce Arriba Guerrero